Marimar, costelita soy. Te salvó la campana. ¿Por qué la tratas así? Bueno, joven Sergio, es que no... ¿Por qué disparaste? Para asustar al perro que me quería morder. Y a la sinvergüenza esta. Es mujer. ¿Cómo puede ser tan brusco con una dama? Ah, dama esta no es más que una ladrona, una ratera. No le haga caso, joven. Yo no soy ninguna ladrona. Ah, ¿no? ¿Y qué estabas haciendo cuando te sorprendí? ¿No te robaste esos blanquillos que están ahí en la canasta? ¿Y no estabas robando verduras? ¿Te atreves a negar que estabas robando? Me estás ofendiendo, Mónica. El hecho de que sea tu mejor amiga no te da derecho a hablarme así. ¿Cómo puedes pensar semejante desatino? Yo, enamorada de mi hijastro. Al menos es lo que demuestras con tu actitud. ¡Pues te equivocas! Yo estoy enamorada de mi marido. Verdaderamente enamorada de Renato. Tu marido te dobla la edad. Con Sergio eres mejor pareja. Mi marido me doblará la edad, pero es muy guapo y se ve muy joven. Yo me llamo Sergio Santibáñez. Ya sé, ya lo conozco. Bueno, de oírlo mental en el pueblo y de verlo de lejito. ¿Tú cómo te llamas? ¿Yo, Marimar? Marimar Pérez. El joven Sergio es bastante especial. Si viera lo que está haciendo en estos momentos... ¿Qué está haciendo, perfecta? Platicando con mucha, pero muchísima confianza con la... con la mugrosa. Sí, eso es lo que es, una mugrosa. Porque anda siempre llena de tierra, de pies a cabeza. Que no lleve a la ruina lo que yo tanto he defendido. La fortuna que me dejaron mis padres. Por eso te estás acordando tanto de tu hija. Podría ser de esperanza. Podría ser. ¿Quién mejor que mi hija sangre de mi sangre para heredarme cuando yo muera? ¿De verdad le parezco bella, joven Sergio? Ya te dije. Sucia, descalza, desaliñada, pero... tu cara es muy bonita. Bella. Le dio en su mero mole. ¿No lo sabías? No. Usted también es... un rete bonito. ¿De veras? Yo tampoco lo sabía. Pero gracias, Marimar. ¿Mi papá era guapo? Pues eso quien te lo hubiera podido decir era tu madre, mi hija. ¿Y a quién salí yo? ¿A mi papá? ¿O a mi mamá? Tienes algunas cosas de tu padre. Pero eres igualita a tu mamá. Por eso es mejor venderlas por lo que sea. ¿Y después qué despilfarres el poco dinero que te toque? ¿Qué piensas hacer? Pues después ya veré. Te juro por la memoria de tu madre que si yo tuviera el dinero de tu parte te la daba inmediatamente. ¡Pero no lo tienes! ¡Y yo tampoco! ¡Y necesito vivir! ¡Aquí vives! ¡Esta es tu casa! ¡Esta es una cárcel en la que me aburro! ¡Odio esta hacienda! ¡Odio San Martín de la Costa! ¡Claro! ¡Tú prefieres la vida de Acapulco, de México, del extranjero! ¡Ni siquiera el fútbol lo tomas en serio! ¡Dejaste tus estudios por viajar! Pues si tuviera dinero viajaría más seguido. ¡Lo que tienes que hacer es ser más juicioso! ¡Llevar una vida recta! ¡Sentar cabeza! ¡Ya estás en edad de ello! ¡Ah, sí! ¿Qué me estás proponiendo, papá? Simple y sencillamente. ¡Que te busques una mujer y te cases inmediatamente! ¡Mar y mar! ¡Au! ¡Costellita soy! ¡Costellita soy!